Maya Studio Wey, mayor, cuento que tu calza pa' comprarte unos zapatos Yo tengo un maldito flow que parezca un traficante A mi me llueve el efectivo y tengo en par al comandante Estoy controlando, me estoy pasando Llego el comandante, y a tu mujer le estoy dando por atrás y por adelante Mami, te voy a comprar tres pa' que te cabello potizo Vale, el mayor encendido Mira, yo dije, yo no voy a comprar nada, esa cadenita es una sola tres mil dólares Tranquila, otra mil quinientos No vas haciendo paquete, pero ya que yo ya lo digo, tú me entiendes Tengo que enseñar mi bello y hermoso reloj Humildemente Es el flow de reloj Humildemente mangamos el verdadero residencial en el Real Cuello Que no bulto paquete ni mochila, me entendiste Dije, que Juan me dijo ni nada, eso se brega congresivos, que lo tengo todo Terminamos el último party hoy, el 31 de Halloween En Lucky 7 Ahora van los muchachos tranquilos a dejarme donde yo vivo porque se van mañana temprano Entonces vuelven el viernes 8 Vamos a tocar en Jexé en Pensilvania, en Riddick, Pensilvania Y el día 9 estamos en Jexé pero en Puerto Rico Después venimos para acá el domingo 10 Y el mayor estará presentándose en su última fiesta allá en los United States En New Jersey también en Bamboleo Voy a hacer un pequeño entre paréntesis entre yo y el equipo de trabajo Como yo te venía a decir, ay esta viene la mano Espérate papá ¿Qué es que eso? Espérate, espérate Tranquilito, sin hablar mucho, pa' no cantar mucha saliva, tú me entendiste Eh, el jefito clásico de los clásicos, voy pa' Santo Domingo Dejéme sonido enganchado y yo me fui sonándome, ahora yo estoy sonando más que en el país Si yo sé de eso, voy a hacer gira para que yo sea de país o nada más Vuelvo bacano Pila de este, me esperen lo nuevo, quiero bebé, desacatadísimo Rulay de fábrica Pues yo a produzo, la gente que traen y te ponen a meter mano y a buscarte como yo Vaquea Mi real edificio en el cuello Un carro en la mano Que no todo el mundo, el flow de dos relojes lo voy a pegar ahora un trozo de patas voladuras Y seguimos hablando pa' no gastar mucha saliva, sigue dándolo Eh, no, culminó la gira, gracias señor, todo bien, 30 bailes Eh, todo bien, la gente Óyeme, 30 bailes reales, 30 bailes reales, no me diga que te lo dicen, diga que tú no, tú hay aventura No, esto es seguro, por itinerario, sin que se caiga ningún baile ahora Usted con maldita tiene que garantizar un buen show pa' que el público le siga cayendo atrás Y siga metiendo mano y te busque como yo, ¿me entendiste? Me quite los tenis pa' los monfunditas de lado Buena suerte, Huyo, producción de este lado, cumpliéndole a los artistas Así que, los muchachones, la llamadita para que vengan a arrollar como mayor para acá Toditos son míos, Chimbala, el mayor, todos esos muchachos son incendios, falta un toro todavía Todos los tigres del patio Lo dejo, buena suerte, que Dios lo bendiga Gracias, mi hermano Príncipe, se me cuida, Huyo, producto Con mi Zoom, el Príncipe Baru aquí va a romper con todo, viene pa' acá me de mano Ay, esa segunda voz sí es duro MR, en la cabina musical Se me cuida, muchachos Pues está vale, compañera Mi hijo, Dyson, Bebetón, Nicolai Y me fui por ahí con el flow malaguetón